Hola a todos, acá Nicolás Palacios y en este video vamos a ver cómo ganar de 100 dólares a 1000 dólares. Es brutal, es cierto, obviamente tiene letra chica, obviamente hay una serie de pasos que tienes que cumplir, quizás no todos lo van a poder cumplir, pero es que sí se pueden ganar un buen monto de dinero de una forma muy muy sencilla. Antes quiero que sepas que este video lo estoy haciendo en función de las encuestas. Yo les pregunto y ustedes por YouTube no responden. Dije, ¿quieren que sea sobre el problema que hay en el criptomundo? Que lo voy a hacer después, pero no es el primer video que lanzo desde que hice esta encuesta. Oportunidad de inversión de marzo, que la aprovecharé de hacer la próxima semana. O otro, también vamos preguntando por ejemplo, ¿cómo van tus inversiones? Respondieron 550, mientras más ustedes respondan mejor. Vemos que la gran mayoría van entre 0 y 10, 19% ponen ustedes más positivos, otros no tienen inversiones y otros van entre 20, 30, 30, 80. Probablemente esto sea lo de criptomonedas, pero obviamente hay mucho más riesgo. Y así voy posteando hartas cosas en la pestaña Comunidad y hay varias encuestas bastante interesantes, así que está más que invitado a seguir chequeándola. Pero ahora vamos al grano del asunto. ¿Cómo puedo ganar de 100 a 1000 dólares hoy? Bueno, muchos saben de acá, y todo el disclaimer lo hago siempre, lo quiero volver a hacer, de que yo trabajo en Capitaria. Capitaria no me paga por hacer estos videos y estos videos tienen ninguna relación con Capitaria, sin embargo, siempre hablo de oportunidades y hay oportunidades que se pueden aprovechar en Capitaria. Pero esto ya no tiene relación con una oportunidad, lo que les quiero mostrar, sino que es un programa de referidos, parecido al programa de Quinto Market, de Binance, de CoinMarketCap, de Racional, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, tenemos en Capitaria un programa de referidos que te puede hacer ganar dinero. Si tú entras a Capitaria.com y bajas a la pestaña de referidos, y ojo que este programa no aplica para mí, así que yo no voy a ganar dinero con esto, yo trabajo en Capitaria, pero veo que esto es una oportunidad para ti que puedas ganar más dinero. De acá sale, mira, referidos Capitaria, gana hasta 1000 dólares invitando a tus amigos o amigas. Todos ganan con Capitaria, ah, mira, de 150, me equivoqué, yo ya he dicho de 100. Puedes ganar de 150 a 1000 dólares y paso a paso, invitan un clic, tienes que contactar de ejecutivo, tu amigo se activa y ganaste. Obviamente hay una letra chica, pero te la mostramos. Te apretas letra chica y te muestra todos los detalles de paso a paso. Lo primero es que tus invitados se tienen que registrar. Entra a Capitaria.com, pone crearse una cuenta y tiene que hacerse una cuenta pro o premium. La cuenta Start no es válida. Si no sabes los tipos de cuentas que existen en Capitaria, viene acá a la página web, pones tipos de cuentas y te va a mostrar la Start, la pro y la premium. Te va a mostrar todas las diferencias, pero este beneficio es solo si tu referido se hace una cuenta pro o premium. Tú puedes tener una cuenta Start. Lo que quiere decir de que tú haciéndote una pequeña cuenta con 400 dólares o 300 mil pesos chilenos, puedes invitar a gente que saca pro o premium y ganar de 150 a 1000 dólares. El invitado, cuando llene la página de Capitaria, le va a preguntar cómo llegó a nosotros. Básicamente tiene que poner que un conocido es cliente de Capitaria. Tú le vas a avisar a tu equipo de ejecutivos. Si es que eres pro o premium, tienes un ejecutivo asignado. Si es que eres Start, tiene el chat con el tema de soporte. Y le vas a escribir y le vas a decir el nombre, apellido y root de tu amigo para que podamos marcarlo con tu nombre. Todavía no hay un link de referido como otros programas, pero por ahora se puede marcar con tu nombre. Tu invitado tiene que depositar este capital inicial, la cuenta pro de 5000. Los premiums también pudieron depositar un mínimo de 3000. Los premiamos, pueden depositar un mínimo de 3000. Mira, tremendo. Puedes depositar incluso menos que la cuenta pro que te pide 5000. Pero para este programa de referidos puedes depositar 3000. Tu invitado tiene que activar su cuenta. Y esta es la letra chica más chica que es importante que lo sepas. Lo vamos a ver después. Y puedes invitar a todos los amigos que quieras. Es decir, puedes invitar a 10, 20, 30, 40, 100 personas. Y si te ganas 100 mil dólares, genial. No hay tope. Y esta es la letra chica importante y por eso la destacamos. No queremos dejarla oculta. ¿Qué significa que el invitado deba activar su cuenta? Tu invitado debe hacer operaciones por un monto mínimo. Obviamente es el monto apalancado. Apalancado en el Capitaria que se traitea en CFD. Sin embargo, a través de los CFD puedes invertir en acciones. Tengo indirectamente, pero directamente. Tengo un video que habla de los CFD y las acciones. Y que te muestra que al final básicamente es prácticamente lo mismo. Pero sin tener el activo físico. Pero tiene los mismos beneficios, la volatilidad del precio. Incluso te paga lo dividiendo. Pero lo bueno es que tiene que hacer una cantidad de operaciones considerando el monto apalancado. Lo que quiere decir es más fácil cumplir las condiciones. En su cuenta trading para que el premio sea válido. Tranquilo, es más simple de lo que suena. Tu equipo ejecutivo te puede explicar obviamente en todos los detalles. Y acá habla del premio del monto depende del depósito inicial de tu invitado. Si depositó 3.000, 6.000, 9.000, 15.000 o más de 30.000. Con 30.000 ganas 1.000 dólares. 1.000 dólares. 1.000 dólares. Así. ¡Pum! Te los depositamos en tu cuenta. O 150 si que echas una cuenta de 3.000. Y acá sale la activación mínima que tiene que rotar dentro de Capitaria. Un lote, dos lotes, tres lotes, cinco lotes, diez lotes. Un lote equivale a 100.000 dólares, que suena mucho, pero la verdad la operación mínima, por ejemplo, en Capitaria para el dólar peso es de 10.000 dólares y ocupa un margen de un 1%. Es decir, con 100 dólares puede salir una operación de 10.000 dólares. Con 1.000 dólares puede salir una operación de 100.000. Es fácil. Cuando damos los premios, los premios se dan la semana del mes siguiente a la que invitaste a tu amigo y se activa. Y si aún no eres cliente, créate tu cuenta. Puede ser, para ganar esto, Start Pro o Premium. Siendo Start, puedes invitar a clientes Pro y Premium y tener beneficio. Y siendo Pro y Premium, obviamente también puedes invitar a esto. Y hay otros detalles que te gustaría saber. No se considera... Esto es súper importante. No se considera referidos personas relacionadas de primer grado. Siendo papá, mamá, hijos, hermanos y cónyuge. Porque es muy fácil hacer trampa. Y ahí está como el monto del premio, la moneda, fecha de pago, el monto de depósito, bla, bla, bla. Básicamente eso es lo más importante. Entonces ya sabes cómo puedes ganar de 150, me había equivocado antes de 100, de 150 a 1.000 dólares. No sé qué estás esperando. Y algunos van a decir, pero Nico, yo no tengo para abrirme una cuenta Pro. Ya te dije, puedes hacerte la Start e invitar a gente. Pero o Premium y otros van a decir, pero Nico, no tengo como llegar a gente con esa cantidad de dinero. Bueno, puedes difundirlo. Tal como yo lo difundo en YouTube, puedes difundirlo en tus redes sociales. Explicar un poco más de Capitaria. Estudia qué es Capitaria si es que no lo sabes. Tengo varios videos en mi canal de YouTube. Y voy a aprender un montón en el YouTube mismo de Capitaria que te enseñan a hacer de todo. Y en función de eso, entenderlo más para poder referirles a tu gente. A la vez, no te preocupes si es que tú no entiendes tanto todavía. Capitaria refiere a una persona. Esa persona entra a hacerse una cuenta. Antes de depositar, puede hablar con los ejecutivos profesionales que le van a explicar detalle a detalle todo lo que tienen que saber antes de operar. Si es que así lo quisiera. O si no, después, durante, como él quiera. Pero van a estar siempre ahí el grupo de ejecutivos para ayudarlo. Así que ya sabes, vamos a ver si es que aprovechas esta oportunidad. Y gracias por responder a esta encuesta. Vamos al siguiente video que haré después sobre el problema que veo en el criptomundo. Que saldrá muy pronto. Que estén muy bien. Chau, chau.